La actividad deportiva en el mar Chorero se vio claramente disminuida tras el terremoto. La idea es retomarla y devolverla a su máximo esplendor. Con esa intención se realizó la Expo Náutica Talcahuano 2014. Es más que nada informativa, de exhibición, y bueno, ahí tomando el pulso un poco del interés de la gente se pueden inscribir con nosotros en los talleres de kayak y también sumarse a las actividades del Sandiro y un poco eso. A instrucciones de buceo, kayak, yate y velas pudo acceder de forma gratuita la gente que llegó al renovado sector La Poza. Para nosotros es sumamente importante porque hemos vuelto a este sector después de cuatro años que el terremoto nos destruyó todas nuestras implementaciones. Llevamos hartos años acá en la comuna después del tsunami, obviamente perdimos hartas cosas y hoy día nuevamente nos estamos reactivando y creo que es sumamente importante participar de toda esta actividad y darnos a conocer. El público aprovechó de interiorizarse tanto de cursos gratuitos como los talleres que tienen un costo. Me parece mejor aún para acercar a la comunidad acá y aparte hacer un curso, por lo que entiendo, gratuito para la gente que quiera aprender a navegar. Excelente actividad. Para volver a levantar este deporte en la ciudad, Puerto, el municipio estableció una alianza estratégica entre el Colodir, Club de Yates y Club Náutico, ProSub.